Al informar a los periodistas hoy, 23 de marzo, en Ginebra, el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus, dijo, continúa el aumento mundial de casos de COVID-19, impulsado por grandes brotes en Asia y una nueva ola en Europa, y agregó, todos queremos avanzar de la pandemia. Pero sin tapete por mucho que lo deseemos, esta pandemia no ha terminado. Tedros dijo que varios países ahora están viendo sus tasas de mortalidad más altas desde el comienzo de la pandemia. Esto refleja la velocidad con la que Omicron se propaga y el mayor riesgo de muerte para quienes no están vacunados, especialmente las personas mayores, explicó. Destacó que hasta que no se alcance una alta cobertura de vacunación a nivel mundial, seguiremos enfrentando el riesgo de que surjan contagios y nuevas variantes que evadan las vacunas. El objetivo de la OMS sigue siendo vacunar al 70% de la población de todos los países para mediados de este año, dijo el jefe de la OMS. Alcanzar ese objetivo es fundamental para salvar vidas, prevenir el riesgo de un COVID prolongado, proteger los sistemas de salud y aumentar la inmunidad de la población. Otras herramientas, incluidas las pruebas, la secuenciación y el rastreo de contactos, también siguen siendo esenciales, y es vital que los países no abandonen las capacidades que han desarrollado en los últimos dos años, enfatizó. La directora técnica de COVID-19 de la OMS, María Bunker-Cove, también destacó que cualquiera que sea la variante que esté circulando, si se levantan todas las medidas de salud pública que sabemos que pueden reducir la propagación de este virus, el virus se aprovechará de eso. Mike Ryan, director ejecutivo de la OMS, enfatizó que cuando se abre tan rápido como lo han hecho algunos países, obtendrá ese rebote en la transmisión. Si a eso le sumas la mayor transmisibilidad de Vados, obtienes un doble impacto. Un doble efecto. Lo que hemos aprendido hasta ahora con todas y cada una de las variantes que se han presentado, es a buena vigilancia, buen seguimiento vinculado a medidas que reducen la transmisión, agregó Ryan. Pero lo que es más importante, las medidas que protegen a las personas, especialmente la vacunación, conducen a una situación en la que el sistema de salud puede hacer frente y las poblaciones pueden continuar viviendo sus vidas con la mayor normalidad posible, concluyo. However, we are seeing a lower number of sequences being reported to platforms like JustSaid, so it still remains absolutely critical that we have good...